Por supuesto, ayer anoche fue un programa sumamente especial Mi abuela tiene salsa, donde las abuelas se enfrentaron a un reto bastante fuerte porque muchas se quedaron sorprendidas de cuál era el plato que iban a hacer Algunas de ellas pues pensaban que se iban a dedicar a realizar algún otro platillo de otro país Estaban esperando algo bastante delicioso, pero fue una sorpresa Veamos 5, 4, 3, 2, 1, a cocinar Está bien, está bien No revolver Nada de revolver Con la mantequilla, ahora vienen los huevos Me puse a ver y hacerlo, pero de verdad que en postre, malísima No, me costó, me costó cuando estaba caramelizando Aquí detalle el caramelo, el caramelo se pasó Y el segundo reto de la noche, el segundo reto de la noche es el reto de la canasta Es que pensamos que no íbamos a cocinar más, que ya habíamos terminado Y nos llamaron a la cocina Y ahora resulta que tenemos que hacer otro plato A darles el último aviso, vayan cerrando decoración porque esto se termina en 5, 4, 3, 2, 1, arriba las manos Arriba hay, pero la verdad no lo sentí Y hay chombo bocas Que agarró ese riba y lo desbarató ¿Viste eso? Bueno Lo acribillo Y vamos La ganadora es Daicel Bueno, este fue un reto de verdad un poco diferente a lo que están acostumbradas nuestras abuelitas Las felicito de verdad por ser un reto de pastelería el cual requiere mucha precisión Hay una eliminada Y la eliminada de esta noche es La abuelita Diana En el fondo quería llegar hasta el final de este programa Porque tengo una hija la cual necesita mucho, mucho Ese dinero para una prótesis Y por eso quería llegar hasta la final Pero bueno, esta es una competencia No salió bien el dulce o no salió bien la comida Y vamos para adelante Y gracias Y sigan viendo el programa Que es un programa muy bonito Que sigan, que se preparen Porque esto viene difícil, duro Y que sigan, que echen para adelante Que gane la mejor Bueno, ahí está la sorpresa que se llevaron anoche Porque muchas pensaron que iban a hacer otro plato de otro país Han hecho comida española Han hecho comida peruana Mexicana Panameña Y se llevaron una gran sorpresa cuando les dijeron No, es que hoy vamos a hacer volteado de piña Muchas de ellas pues sorprendidas Por ese reto que tenían que hacer Y sobre todo también cuando les tocó el reto de la canasta Porque muchas pensaron, luego del volteado de piña Pues ya, aquí se terminó todo Pues no, había más por hacer Así es que por acá tenemos una invitada especial La que ganó anoche con ese volteado de piña La abuela Daizeli Buenos días y bienvenida a la mañana ¿Cómo le fue anoche? Y esa sorpresa que se llevó Porque a todas, a la mayoría Por no decir a todas Pues le dijeron pues que ese caramelizado Les había quedado como un poquito pasadito De textura De verdad, pasadito para no decir Pues el término que me dijeron por acá En producción Pero el colorcito ya estaba bastante fuerte ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo le fue? ¿Cómo recibió esa noticia de que su pie O su pastel era el mejor? Bueno Su volteado de piña La verdad es que estaba sorprendida Pero la misma vez súper feliz Muy contenta y agradecida pues Pero me encantó Dicen que la pastelería es una de las Vamos a decir los puntos O las técnicas difíciles en la cocina ¿Cómo se sintió al momento cuando escucha Que hay que hacer volteado de piña? Ah, esto es algo que ya yo lo conozco Es territorio conocido O de una vez llegó como la amenaza Ahora, ¿cómo resuelvo esto? En realidad a mí me gusta la repostería No tengo mucha práctica Pero sí creo que simplemente por gustarme Yo tenía la seguridad De que iba a salir adelante Aunque en el punto del caramelo Estuve al límite Sí, estuvo ahí en el punto Escuché al chef cuando le dijo Que estaba un poquito más Y que era como los otros Que estaban con un color bastante Subidito de todo Y viendo el programa Y lo que menciona abuelita En el punto del caramelo Para mí yo hubiese pensado Que es el bizcocho Porque uno a veces dice Bueno, que el bizcocho Tiene que estar un poco más Con una textura específica Que no quede tan seco Pero en realidad Entonces, ¿cuál podría ser Para el punto de la abuelita De Aiseli que dice Esto si no pasa No tienes el volteado de piña Como debe ser? No, sigo con el punto del caramelo Ok Si el caramelo no está bien Yo pienso que ya se daña todo el postre En el volteado de piña En el volteado de piña Le gusta la repostería Pero que le pareció Anoche en ese programa Que realizaron las técnicas Que sugirió la chef Porque ella es experta En pastelería Entonces hablaba De la cantidad Que hay que utilizar De los ingredientes Del tema Del tiempo de cocción Y de muchas cosas ¿Qué le pareció Pues las sugerencias Que le dio? La chef Es muy precisa Muy precisa Muy correcta Con el punto De los ingredientes Las indicaciones Creo que eso Nos ayudó bastante A todas El reto canasta Hablar del reto canasta Porque cuando De una vez dicen reto Yo creo que la mente dice Ahora que viene ¿Qué le pasó Por la mente abuelita? Súper sorprendida Porque yo decía ¿Qué preparo con esto? ¿Qué me tocó a mí En la canasta? Sería que 300 gramos de carne molida Media cebolla Y yo tengo que hacer Algo con esto Y bueno pues Súper salida adelante Bueno y sobre todo También la utilización De un producto secreto Porque utilizaron También los picantes Que definitivamente Tienen que probarlos Están deliciosos El secreto Chon bocas Picante Bocatoreño Y que de verdad Que muchísimas No sabían tampoco Qué hacer Usted en el menú Que realizó Primero que nos comparta ¿Cuál fue su menú? ¿En qué se inspiró? ¿Y cómo utilizó También esos productos? Mi menú fue Un puré de zapallo Con unas tortas de carne Digamos que tipo hamburguesa Traté de hacer algo Como que Un poco saludable Y coloqué el toque Del picante En las tortas de carne Pues Muy sutilmente Porque sí Está excelente Ese picante Es un producto Que a muchísimos panameles Nos encanta comer Con picante Ciertas comidas Así es que anoche Pues las abuelas Dieron ese uso A el picante Uno de los ingredientes Importantes Abuela Daicelis Cuéntenos Cómo ha sido Su experiencia En estos Todos estos programas Que ya Llevamos todos los jueves A las 8 en punto De la noche Sentados Esperando Mi abuela tiene salsa ¿Cuál ha sido La experiencia De todos estos programas? Mi experiencia Ha sido de mucho aprendizaje He aprendido A manejar La concentración Y bueno Para mí ha sido Excelente Maravillosa Yo me la he disfrutado De verdad que sí Ya han avanzado En las semanas Y el rush De la cocina Sigue siendo Igual Al inicial Que cada vez que Pues se pone en acción Se siente esa adrenalina O ya también Hemos ido manejando Esa presión Esa adrenalina Que hay En la cocina La adrenalina Siempre está Pero sí Creo que hemos Hemos avanzado Muchísimo Todas las participantes Hemos avanzado En cuanto Al manejo De orden Limpieza O sea El protocolo Que se debe de seguir En una cocina Hasta en la casa Y a los tiempos ¿Cómo he leído Con los tiempos? Porque al inicio Pues todas preocupadas Porque uno en casa Pues no Cocina con tiempo De que tengo que terminar Esto en 5 minutos En 10 minutos No hay ni siquiera Conteo regresivo En casa Pero todos los jueves Tienen un conteo Regresivo Que tienen que incluso Levantar las manos Porque no pueden continuar Con nada En la cocina ¿Cómo le ha ido Con ese manejo De los tiempos? Es un poquito difícil Es un punto difícil Por el tema De que en la casa No cocinamos con tiempo Pero pues Es parte del reto Abuelita Daiceli Ese mensaje De pasión Por la cocina Para todas aquellas Que están en casa Viéndole Y que sin duda alguna No se pierden Los jueves A las 8 de la noche Pero transmitirles eso De que ahora La cocina Es como un parque De diversiones Yo lo veo así Para que ustedes Puedan poner A su creatividad Lo que ustedes Quieran crear De la pasión De la cocina Para ustedes Y los queridos En casa Bueno Yo pienso que El secreto Está en que Te guste hacer las cosas Si te gusta hacer las cosas Sea lo que sea Te va a salir bien Y lo que no sepas Lo superas Y lo aprendes Y sales adelante Con lo que quieras ¿Qué le ha dicho Su familia Que la ve participando En mi abuela Tiene salsa Que la ve todos los jueves En televisión nacional Sus nietos Sus hijos Sus familiares Los vecinos ¿Qué le han dicho Durante todo este tiempo? Bueno Mi familia Mi mamá Tan hermosa Súper emocionada Muy contenta Los niños Mi nieto El menor No sabe hablar Pero él dice Que su abuela Ganó Él dice Todos los días Mi abuela ganó Tuve la dicha Yami Tuve la dicha Y revelando secretos Con una famosa Porque estábamos En camerino Y recibiendo llamadas Y actualizaciones Del programa Algo así Y le puso Un nombre Los chefs Le pedían anoche Que le pusieran El nombre A su volteado De piña ¿Cuál fue el nombre Que le puso? De sus nietos No Se lo dediqué A mi nieto A Santiago Que es mi nieto mayor Y a Farid Le decimos El príncipe Farid Es hermosísimo Este niño Me imagino Y la quiere muchísimo Bueno Abuela Daizelis Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Lastimosamente Pues no nos acompaña La abuela Diana Y todos los jueves Pues tiene que salir Una abuela Por la dinámica Del concurso Sin embargo Pues la abuela Diana No se pudo Presentar aquí con nosotros Por compromisos personales Hoy se gradúa Una de sus hijas Así es que Va a estar en esa celebración De verdad que Un mensaje muy bonito Pues que dejó La abuela Diana Anoche En el concurso Le hubiese gustado Ganar Llegar a la meta Llegar al final Del concurso Porque tiene una meta Para ella y su familia Su hija necesita Una prótesis Ojalá Que alguien Que nos esté escuchando Del despacho De la primera dama Del Ministerio De Desarrollo Social Cualquier institución Del gobierno Cualquier empresa privada Pues que quiera ayudar A la abuela Diana Con una prótesis Que necesita Su hija Pues ojalá Pues se pueda contactar Aquí con nosotros Y poder darle Ese mensaje Que bien Lo necesita Felicidades Abuela Gracias También a todas las abuelas Que jueves tras jueves Han estado Dando lo mejor de sí Para presentarles Mi abuela tiene salsa Karen Así es Y yo voy a aprovechar El espacio A una querida abuela Muy especial Abuelita de Leo De Luigi De Lucas De Jimena Y de Eduardo Mi querida madre Que es una especialista Haciendo volteado de piña Mami Amo un volteado de piña Este fin de semana Por favor Y si no Ahí está la receta También Karen Ahí está la receta Para que practiques Así es Y bueno Felicidades abuelita Y bueno Otro reto más Porque ya arranca Otra semana más En Mi abuela tiene salsa Recuerden los jueves A las 8 de la noche